La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas, son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo, que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 3 de noviembre del 2021, miércoles de la trigésima primera semana del tiempo ordinario, feria, solemnidad de San Martín de Porres. San Martín de Porres, religioso de la orden de predicadores, hijo de un español y de una mujer de raza negra, quien ya desde niño, a pesar de las limitaciones provenientes de su condición de hijo ilegítimo y mulato, aprendió la medicina, que después de siendo religioso, ejerció generosamente en Lima, ciudad del Perú, a favor de los pobres. Entregado al ayuno, a la penitencia y a la oración, vivió una existencia austera y humilde, pero irradiante de caridad. San Martín de Porres, ruega por nosotros. Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Ignorando mi vida, golpeado por la luz de las estrellas, como un ciego que extiende, al caminar las manos en la sombra, todo yo, Cristo mío, todo mi corazón, sin mengua entero, virginal y encendido, se reclina en la futura vida, como el árbol en la savia se apoya, que le nutre y le enflora y verdea. Todo mi corazón, ascoa de hombre, inútil sin tu amor, sin ti vacío, en la noche te busca. Le siento que te busca como un ciego que extiende al caminar las manos llenas de anchura y de alegría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Antífona del Salmo 125. Dios, alegría y esperanza nuestra. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negep, los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir, iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Que el Señor nos construya la casa y nos guarde la ciudad. Antífona del Salmo 126. El esfuerzo humano es inútil sin Dios. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, que comáis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos, su salario, el fruto del vientre. Son saetas en manos de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre, que llena con ellas su aljaba. No quedará derrotado, cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Que el Señor nos construya la casa, y nos guarde la ciudad. Él es el primogénito de toda criatura, es el primero en todo, antífona del cántico. Demos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del Pueblo Santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Él es el primogénito de toda criatura, es el primero en todo. Lectura breve de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos 20 y 21. A Dios que puede hacer mucho más, sin comparación de lo que pedimos o concebimos, con ese poder que actúa entre nosotros. A Él la gloria de la iglesia y de Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí. Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí. No arrebates mi alma con los pecadores. Y ten misericordia de mí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Antífona correspondiente al cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa los overbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Preces, invoquemos a Dios que envió a su Hijo como Salvador y modelo supremo de su pueblo, diciendo, Que tu pueblo te alabe, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has escogido como primicias para la salvación. Haz que sepamos corresponder, y así hagamos nuestra, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que tu pueblo te alabe, Señor. Haz que todos los que confiesan tu santo nombre, sean concordes en la verdad, y vivan unidos por la caridad. Que tu pueblo te alabe, Señor. Creador del Universo, cuyo Hijo al venir a este mundo, quiso trabajar con sus propias manos, acuérdate de los trabajadores, que ganan el pan con el sudor de su frente. Que tu pueblo te alabe, Señor. Acuérdate también de todos los que viven entregados al servicio de los demás, que no se dejen vencer por el desánimo ante la incomprensión de los hombres. Que tu pueblo te alabe, Señor. Ten piedad de nuestros hermanos difuntos, y líbralos del poder del maligno. Que tu pueblo te alabe, Señor. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Que tu pueblo te alabe, Señor. Llenos de fe, invoquemos juntos al Padre común, repitiendo la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oremos. Llegue a tus oídos, Señor, la voz suplicante de tu iglesia, a fin de que, conseguido el perdón de nuestros pecados, con tu ayuda podamos dedicarnos a tu servicio, y con tu protección vivamos confiados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.